Coge, coge, cógelo, cógelo con la mano, cógelo con la mano que ya tú tienes un año, cógelo con la mano, coge, coge ¡Amm! ¡Amm! Mira, va a comer, va a comer más ¡Ay, qué rico! ¡Amm! ¡Cruly! ¿Se lo sigue chupando? ¿No se lo mette el piso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quieres más! ¡Quieres más! ¡Aaah! ¡Ya!